De alto cero voy para Marcané, que guapo estoy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, que guapo estoy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudía el jibre, a Chan Chan le daba pena. Música Limpia el camino de paz y yo me quiero setar, en aquel rojo que veo y así no puedo llegar. Música De alto cero voy para Marcané, que guapo estoy para Mayarín. Música De alto cero voy para Marcané, que guapo estoy para Mayarín. Música De alto cero voy para Marcané, que guapo estoy para Mayarín. Música De alto cero voy para Marcané, que guapo estoy para Mayarín. Música De alto cero voy para Marcané. Música De alto cero voy para Marcané. Música Música De alto cero voy para Martané, llevo a cuento voy para Mayarín. Música De alto cero voy para Martané, llevo a cuento voy para Mayarín. Música 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 Música